En los años 80, y lo digo en los años 80 porque en esos años yo regresé a México después de estudiar en Francia y este proyecto que les presento el día de hoy, este proyecto yo creo que era factible y lo intentamos hacer en los años 80, en México. Y ahí sí quiero reivindicar algo fundamental e importante en este sentido de que México ha generado tantos proyectos sobre esta línea que a veces quisiéramos ver más allá de nuestras fronteras otros países sin valorar lo que hemos hecho durante todos estos años y que son muy importantes todas esas iniciativas. Las iniciativas que nos presentan actualmente, yo estoy casi seguro y yo creo que ninguno de la mesa podríamos abrir un debate incluso con ustedes, son fruto de la experiencia de los años de trabajo que México ha venido desarrollando en materia de comunicación y medios audiovisuales.